7 puertas con pistones super geniales y bastante sencillas y en cada uno de estos ejemplos les voy a enseñar como funciona cada una de las puertas y les voy a sugerir maneras de como esconderlas en sus mundos de supervivencia así que empecemos por la más sencilla la cual es esta de aquí tal vez esta puerta de pistones no sea super secreta pero realmente es la más sencilla con solo 3 pistones y 3 bloques la única desventaja de esta puerta es que requiere una palanca justo a la vista pero por una persona que está empezando a jugar este juego y quiere experimentar con pistones esta realmente es la más fácil y lo único que se requiere son 3 pistones pegajosos, 3 polvos de redstone y una palanca y aquí les tengo un ejemplo de como funciona esta puerta con bloques 100% transparentes para que puedan verlo más fácil como les digo esta puerta es la más sencilla que existe en mi opinión ahora les mostraré esta que toma ventajas de bloques de gravedad el cual puede ser cualquier tipo de estos bloques ya sea cualquier tipo de concreto arena, grava o cualquier bloque de gravedad que tengan y la animación de esta se va a ver de esta manera como pueden ver es bastante rápida y honestamente bastante discreta ya que esta palanca de aquí se puede simplemente esconder de alguna manera que ustedes elijan y de la manera que esta puerta con doble pistón funciona es con este mecanismo del cual se va a conectar como este ejemplo que tenemos aquí usando un solo repetidor en el tercer tiempo y realmente es súper fácil y súper rápido así que volaré brevemente alrededor de él para que ustedes lo puedan ver y en mi opinión esta también es bastante simple y barata de construir ahora si vengamos a unas un poquito más complicadas el cual es la siguiente como pueden ver esta casa la decoré para que ustedes vean el ejemplo de cómo la pueden hacer y de la manera que esta se prende y se apaga es usando los libreros de 1.20 simplemente tienen que venir a este libro de aquí sacarlo y como pueden ver inmediatamente la puerta se va a abrir a su cuarto secreto realmente estos son los de los sistemas de apagados y prendido favoritos y para cerrarla pueden agarrar cualquier uno de los otros libros para cerrarla ya que el único libro que la va a abrir es este libro de aquí y si se preguntan que tan fácil es esconder el redstone de esta construcción como pueden ver si son ingeniosos con sus construcciones es realmente fácil esconderlo pero el redstone en si está aquí y funciona de una manera realmente fácil pero lo primero que tenemos que cubrir es enseñarles a cómo funcionan estos libreros de 1.20 estos libreros tienen 6 espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6 correspondiendo con una señal de redstone por ejemplo si ponen el libro en número 1 se va a prender una señal de redstone 1 y consecuentemente con cada uno de estos libros más no significa que porque el librero esté lleno o semi vacío corresponda con la señal de redstone esta señal va a ser dependiente del último libro con el que interactuaron así que si se interactúa con este seguidamente va a seguir dando una señal de redstone de 4 y eso va con cualquier espacio que interactúen haciéndole un bloque realmente único y esta pequeña construcción de aquí es lo que va a hacer que prenda y apague nuestra puerta de pistón simplemente tienen que poner un comparador aquí apuntando un comparador en negativo dos polvos de redstone dos repetidores apuntando a sus bloques uno con una antorcha, uno con un polvo y el que tiene el polvo con una antorcha de redstone y de la manera que vas a seleccionar el espacio con el que quieres interactuar para cerrar y abrir la puerta en cualquier espacio que pongas aquí el espacio correcto en el bloque que vas a usar como llave va a ser el siguiente como por ejemplo aquí tenemos el libro en el número 3 y fue con el único, el último que se interactuó eso significa que el espacio número 4 va a ser el que active esta puerta de redstone y para apagarlo obviamente se pueden usar cualquier otro de los espacios no es necesario que el libro está dentro de este librero para prender o apagar así que espero que no los haya perdido con esta pequeña explicación del librero pero honestamente creo que este es el sistema de prendido y apagado favorito que tengo yo ahora si hay que venir a esta construcción un poquito más orgánica la cual como pueden ver no hay señales de donde pueda estar la puerta de pistones obviamente como ustedes saben que este es un video de puerta de pistones se pueden imaginar que está alrededor de esta área y están en lo correcto y con este botón de aquí que muchas veces la gente lo usa simplemente para simular rocas es el que lo va a abrir esta puerta de 2x2 tiene una secuencia de abrido cerrado bastante entretenida y es ideal para esconder lo que ustedes quieran esconder lo que sea creo que de secuencias de cerrado y apagado esta puede que sea mi favorita simplemente porque puede ser 100% lisa al frente y para esta puerta de pistones tenemos dos cosas que explicar la primera es esta de aquí como convertir un botón que da una sola pulsada de redstone en una señal constante de redstone y de la manera que se hace es esta pequeña construcción sé que hay otras maneras pero en mi opinión esta es una de las más compactas y como pueden ver cuando le pican a este botón se convertirá en una señal constante de redstone y esto es gracias que dentro de este dispensador hay una cubeta de nieve en polvo que al estar llena emitirá una señal de redstone de 2 la cual se va a amplificar con un repetidor y al estar vacía emitirá una señal de redstone de 1 lo cual va a hacer que se apague la señal constante de redstone haciéndolo algo elemental para muchas de las puertas de pistones que les voy a enseñar hoy y ya con ese mecanismo prendido lo único que tienen que saber es que esta es la manera que se cierra y se abre esta puerta de pistones y lo más importante en este tipo de puerta de pistones son los tiempos en los que estos repetidores están ya que cada uno de estos pistones tiene que estar prendido a tiempos diferentes para poder sincronizar porque ningún pistón es movible cuando está extendido y como pueden ver de una manera bastante rápida se van a cerrar y contraer y si, si entiendo que no les estoy explicando paso por paso y construyendo con ustedes estas puertas de pistones pero este mundo va a estar disponible para que ustedes lo descarguen y así puedan ver libremente como funcionan estas puertas y las puedan copiar paso por paso así que continuamos con el tutorial ahora les enseñaré esta puerta de 3 pistones la cual es una realmente de las más simples va a utilizar platos de presión de piedra y te va a permitir caminar directamente a través de ella sé que a mucha gente no les gusta este tipo de puertas ya que son un poco riesgosas porque puede que un zombie se meta a tu casa súper fácil pero honestamente a mí me gustan especialmente cuando son usadas dentro de tu casa y de la manera que funciona es un bloque sólido transmitir una señal de redstone a través de una línea de redstone hacia una entorcha prendida la cual se invertirá con estas señales y una línea de redstone subida por bloques de cristal lo cual va a hacer que cada vez que te pares en estos platos de presión se invierta todo y se apague de una manera inmediata visualmente muy entretenida y bastante fácil de construir ahora sí vengamos con una de mis favoritas digamos que tienen algo mucho pero muy secreto que guardar y quieren construir una caja fuerte y que mejor que esta puerta que tengo detrás de mí la cual va a ser activada créanlo o no ingiriendo cualquier comida líquido o cualquier cosa que su personaje coma como pueden ver justo al comer esta puerta se abrirá igualmente se cerrará y honestamente es una de mis favoritas haciéndolo el lugar ideal para guardar todas las cosas valiosas que pueden tener en sus servidores y esta puerta se puede activar con cualquier comestible hasta créanlo o no un pastel el cual lo hace un switch súper rápido pero obviamente tienen que tener un pastel cerca de esta puerta y si hay que escuchan el ruido ahí abajo esta puerta está utilizando el sensor de Skull calibrado de 1.20 así que vamos a explicarles brevemente cómo funciona este switch de prendido y apagado y lo único que necesitan es un marco con la potencia 7 1 2 3 4 5 6 7 eso va a hacer que este sensor calibrado solo escuche a su personaje comiendo y otras dos cosas más los cuales son explosivos o algún mob muriéndose pero obviamente los explosivos no es algo muy común ya que tienen este sensor calibrado van a usar el mismo sistema que les enseñé con el dispensador con la cubeta de nieve y aquí está la construcción de esta puerta de pistones van a ser 3 pistones a la derecha 3 pistones a la izquierda 1 abajo 1 arriba y un pistón doble en medio arriba y aquí están todos los repetidores que van a hacer esta construcción posible esta construcción es un poco más difícil pero realmente vale la pena obviamente no tienen que usar este sistema de sensor calibrado ya que cualquier palanca o cosa que prenda y apague esta señal de redstone aquí va a funcionar y eso va con todas las puertas de pistones que les estoy enseñando por el momento pueden construir cualquier puerta con cualquier sistema de prendido apagado y obviamente va a funcionar ahora si vamos a esta puerta final la cual realmente no es algo muy conveniente o muy normal pero igual la pueden construir y de la manera que funciona vamos a usar de nuevo nuestro sensor calibrado ingieren algún comestible y esperan un segundo y si esta puerta está abierta con dinamita lo cual realmente es súper entretenido y la razón que estos bloques de aquí no se han quebrado es porque son escaleras con agua dentro de ello y obviamente el resto de la construcción es obsidiano y ya que quieran volver a cerrar esta puerta simplemente pican este botón y la cierran no digan que no es entretenida y genial porque si lo es y obviamente esta puerta está usando un generador de basalto redirigido hacia arriba súper sencilla y súper fácil no voy a hacer esto de cristal para que vean a través de ella porque si el agua de cristal va a explotar 100% pero claro que les voy a enseñar esta animación de nuevo ¿qué les parece? y como último y de pilón nada más porque me cae muy bien les voy a enseñar este mecanismo con llave única el cual honestamente es bastante genial y como pueden ver las llaves las tenemos aquí y lo único que tienen que hacer es agarrar esta llave aventarla arriba de esta puerta y se activará y obviamente te va a regresar la llave para poder volverla a usar o para cerrar tu puerta y como les dije estos mecanismos de prendido y apagado se pueden usar con cualquiera de una de estas puertas así que pueden usar esta llave en cualquiera de las puertas de pistones que les he enseñado hasta el momento de la manera que esto funciona es con un pequeño filtro de impulse con un barril un comparador el switch que ya les enseñé con el dispensador de nieve y un saltador de ítems para regresar la llave a la superficie y honestamente esto me encanta y si ya llegaron hasta esta parte del video díganme cuál es su favorito porque realmente tengo mucha curiosidad de cuál les gustó más y recuerden este mundo va a estar en la descripción para que ustedes puedan copiar estas puertas mi nombre es mucho gusto y como siempre fue un gusto en verlos chao que te hagan yo yo Gracias por ver el video.